Hemos tratado de ser exhaustivos y un tanto rigurosos en el estudio de estos conceptos a partir del comienzo, pero hoy queremos revisarlo desde la perspectiva antropológica, desde que el humano es creado en Génesis capítulo 2, versos 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y su nombre significa eso, formado de la tierra. Ese hombre que Dios formó, a diferencia de las otras criaturas que fueron formadas, las que fueron formadas a partir del agua, produzcan las aguas y luego produzca la tierra, este hombre formado por Dios no era una criatura común y corriente, aunque muchas otras criaturas tendrían emociones, este ser especial tendría algo que llamamos intelecto, voluntad y emociones. Esos son los componentes que la mayoría de los estudiosos teológicos consideran son los que pueden definir de una manera completa lo que llamamos el alma. Entonces era un ser que tenía un alma, un alma especial, si bien los otros animales también tenían emociones y podían sentir, este ser podría sentir porque tenía emociones, pero también podría entender porque tendría intelecto y también podía deducir y también podía decidir porque tenía voluntad. Emociones podía sentir, intelecto podía entender y voluntad podía decidir. Y entonces ahora es un alma viviente. Dios sopló en su nariz y le dio un alma, le dio vida. Ahora el hombre vive, pero lo dice intencionalmente. Este vive que tú te vas a acordar le falta la primera vez para decir que ahora el hombre vive. Y es intencional primero para que definamos qué es el alma, intelecto, voluntad, emociones y segundo para que entendamos que es un tipo de vida incompleta. El hombre vive, pero vive incompleto, vive a nivel almático. ¿Qué nos sigue diciendo en la narración? Que Dios entonces plantó un huerto al oriente en Edén y en ese huerto Dios puso a ese hombre. Ahora viene Dios ante ese hombre que había creado y ahora Dios le da algo especial. Cuando lo pone en el huerto, Dios le da al hombre su palabra. Dios le da al hombre su palabra en forma de un mandamiento. Recuerda que cuando el hombre es puesto en Edén, Dios le da un mandamiento para obedecer y el hombre recibe ese mandamiento. Y entonces la palabra de Dios ahora está dentro del hombre. La manera de mandamiento, la palabra ha recibido y está dentro de él y está condicionando al hombre. Ahora lo que Dios considera bueno o malo está condicionando ahora lo que el hombre en su mente, en su interior, lleno con la palabra, considera correcto o incorrecto. Mira, ahí está esa línea que es fácil de entender. Dios le dio al hombre su palabra. En su palabra, en forma de mandamiento, estaba claro qué debía hacer y qué no debía hacer. Recuerda que estaba representado por árboles. Entonces, este no se debe comer y este sí se debe comer. Es un mandamiento, le está explicando al hombre el criterio con el cual va a determinar el bien y el mal, que es el criterio que Dios tiene, que ahora el hombre también lo tiene y le permite determinar a él lo que es correcto y lo que es incorrecto. A ver, veámoslo de esta manera y así lo resumimos de nuevo. Entonces, tenemos a ese ser con cuerpo de la tierra y con alma del soplido de vida que ahora vive, pero incompleto. Un alma que le permite tener intelecto, voluntad y emociones al que Dios viene y le da su palabra. Ahora, en la palabra de Dios está contenido el concepto de Dios, lo que Dios categoriza como bueno o malo y está exteriormente manifiesto a través de elementos que puso en la creación para que el hombre ahora con la palabra que recibe tenga su criterio de lo que es correcto o incorrecto y pueda guiar su proceder en ese escenario donde Dios lo ha puesto, en ese entorno donde Dios lo ha puesto. El hombre pueda guiar ahora y tener un proceder considerando que es correcto y que es incorrecto. Lo que es correcto es lo que Dios llama bien y lo que sería incorrecto es lo que Dios llama mal. ¿Cómo lo supo el hombre? Porque recibió dentro de sí la palabra de Dios. Además de eso y como les decía, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La palabra también es espíritu y entonces el espíritu actuando, viviendo en ese templo que es ese ser humano, viviendo en ese templo, el espíritu va a determinar ahora, va a categorizar y va a determinar lo que es agradable y desagradable. Ese espíritu determinaría lo que es agradable y desagradable. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos a un ser que considera agradable o desagradable, correcto o incorrecto, lo que Dios ha considerado bueno o malo. Hay una armonía perfecta, hay un equilibrio perfecto. Tenemos aquí una persona que lo que Dios llama bueno, él lo considera por la palabra que habita dentro de él, lo considera correcto y por el espíritu que habita dentro de él, a él lo percibe como agradable. Es la voluntad de Dios. ¿Cómo la percibe la voluntad de Dios el que se presenta a sí mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en su culto racional? Romanos 12. Ah, entonces se puede conocer la buena voluntad de Dios, agradable y correcta o perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mira la armonía en que vive este personaje. Repito, lo que a él le parece agradable es porque es correcto y es correcto porque Dios dijo que será bueno. Y lo que Dios ha dicho que es malo, a él le parece incorrecto por la palabra que está dentro de sí y a su espíritu le parece desagradable. Entonces, este ser vive en una armonía completa en ese entorno donde Dios lo puso. Vive en armonía completa gracias a su cuerpo y alma, vive en esta tierra, vive en este escenario mortal. Pero gracias al espíritu que está dentro de él por la palabra, ahora también se puede mover en el escenario sobrenatural. Con su cuerpo y alma se puede mover en el mundo natural, pero con el espíritu que está dentro de él, ahora se puede mover en el mundo sobrenatural. Tenemos entonces ahora ese ser moviéndose en ese mundo de lo natural, compartiendo con lo sobrenatural igualmente, con la misma facilidad con que hablaba el uno con el otro, hablaban con Dios. Una facilidad de interactuar tanto en el mundo natural como en el mundo sobrenatural, comiendo del árbol de la vida. Ahora, pero surge algo de ese entorno o alguien de ese entorno que envuelve al hombre en un concepto distinto, en una palabra distinta a la que tenía por dentro, recibida de Dios. El hombre tenía por dentro el mandamiento de Dios, la palabra de Dios la tenía por dentro, y de esa palabra venía el espíritu que le daba vida eterna, no solamente vida terrenal. Pero ahora viene de su entorno la serpiente, la serpiente con una palabra diferente, con una propuesta diferente y oscura. ¿Cuál es esa propuesta? Está en Génesis capítulo 3, versículo 5. Le dijo la serpiente, Si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, escuche, sabiendo el bien y el mal. O como dice una interpretación más justa, determinando, usted determinando el bien y el mal. Usted será como Dios, que Dios ha sido el que hasta ahora determina qué es el bien y el mal, y usted ahora determinará qué es el bien y el mal. Y mire los elementos que describe el siguiente versículo. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, mire el término, bueno, y que era agradable a los ojos, recuerda, agradable o desagradable, bueno o malo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tenemos entonces ahora a ese ser, recuerdas, que Dios determinaba lo que era bueno o malo, y ahora está determinando cuando algo es bueno, porque le pareció agradable, ¿recuerdas? Ahora el orden de esos determinantes ha cambiado. Tenemos entonces ahora al hombre, que ya no tiene dentro de sí la determinación de Dios de lo que es bueno y es malo, ha aceptado otra palabra, y al aceptar otra palabra, la palabra de la serpiente, la palabra de Dios ya no está en él. Y si la palabra de Dios no está en él, el espíritu de Dios no está en él, y entonces ya no está alimentándose del espíritu que es el árbol de la vida, sino está alimentándose del árbol de la determinación terrenal de lo que es bueno y de lo que es malo. Tenemos esa condición humana, y podemos describirla de esta forma para entenderla mejor. Entonces ahora este ser está de nuevo siendo ese animal racional, que describe muy bien la filosofía, ese ser que tiene como ventaja sobre los otros seres, que simplemente tiene emociones como los otros, pero además de eso tiene voluntad y tiene intelecto. Esa es la diferencia, el espíritu de Dios ya no está en él, ha rechazado la palabra por aceptar la palabra de esta serpiente, que le ha metido en un sistema donde ahora las cosas se determinan de manera diferente. ¿Recuerdas? Que la mujer dijo, ahora le pareció que el fruto era bueno para comer, pues le pareció agradable, y cuando le pareció agradable entonces determinó que era bueno. Ahora el bien y el mal lo determinan otras cosas. En este caso lo determinan lo que a él le parece agradable o desagradable, y como le pareció un fruto agradable entonces decidió que era bueno para comer. ¿Qué está determinando ahora nuestras acciones y sobre todo nuestra valoración del bien y del mal? Lo está determinando nuestra naturaleza animal, nuestra naturaleza de animal superior, pero de animal, nuestras pasiones internas. Lo que a él le parece agradable entonces sencillamente lo califica como bueno. Lo que le parece desagradable lo califica como malo. A nivel terrenal ahora hay otro concepto de lo correcto e incorrecto. ¿Qué será correcto para ese ser que ya no tiene el espíritu? ¿Para el hombre natural que no disierne las cosas que son del espíritu? Porque para él son locuras, para el hombre natural es correcto lo que a él le sea agradable. Si a él le gusta algo entonces para él eso sencillamente lo llama correcto. Y en una sociedad como la nuestra en que no estamos hablando de un ser humano solo, sino de millones y millones de personas, cada uno considerando correcto lo que le parece agradable. No importa si eso que le parece agradable sea desagradable a Dios o sea dañino para sí mismo o para otros. No importa, sea antinatural, no importa. Si a él le parece agradable termina llamándolo correcto. Y la suma de todos esos que llaman correcto lo que parece agradable, entonces hace aparecer lo que nosotros conocemos como políticamente correcto. Lo que la sociedad llama correcto. Y entonces ¿qué determina ahora la conducta de este ser? Sus pasiones, sus deseos, lo que su naturaleza animal le dice que es agradable o desagradable y lo que se ha constituido como socialmente correcto o incorrecto. Millones de personas, cada uno manejado por sus propios impulsos naturales y por los conceptos terrenales y en la suma de todos esos conceptos ahora condicionan a él. Y eso es lo que él llamará correcto o incorrecto. Lo que para su naturaleza caída sea agradable o desagradable y por lo que para la tierra y la demás sociedad le parezca bueno o malo. Esa es la condición en que esa persona quedó. Y como quedó en esa condición, entonces ¿qué hace Dios con él? Viene entonces al huerto, recuerdas, y separa al hombre. Dicho de otra manera, se lleva el árbol de la vida, el hombre queda separado. Quedó en un sistema distinto, no en el ecosistema de la verdad, no en el ecosistema de la eternidad puesto por Dios, sino en el ecosistema planteado y propuesto por la serpiente y aceptado por el hombre. Esa forma de pensar y de decidir la describe muy bien Santiago en el capítulo 3, versículo 15, dice, hablando de esa forma de pensar, de llamar correcto o incorrecto, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ya no, esta es la de la serpiente, sino una terrenal, mira, proviene de ese árbol, de la tierra, de lo que diga el sistema, de lo que diga la gente, de lo que diga la mayoría. Animal, porque proviene de lo que es agradable o desagradable de acuerdo a sus instintos y de su naturaleza. Y diabólica, porque tanto el sistema social como nuestra propia naturaleza caída está siendo influenciada por el adversario, por el enemigo, por la serpiente. Por eso lo llama Santiago terrenal, animal o diabólica. Ah, pero en su misericordia el Señor no nos iba a dejar así. Nuestro Padre amado, entonces viene a resolver las cosas y de nuevo nos da la oportunidad de recibir su palabra. De nuevo viene con su palabra. Recuerda que todo llegó a la armonía perfecta porque nos dio su palabra, pero esta vez no nos la dio en forma de un árbol de la vida. Esta vez la palabra tomó forma de persona. El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Dios mismo se hizo hombre. La palabra de Dios, el verbo de Dios se hizo hombre habitando entre nosotros. Y vino la palabra de Dios a esta tierra a mostrarnos que este sistema no era un sistema irrompible. Él vino a demostrar que se podía vivir en esta tierra haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, sin dejar que la palabra de Dios saliera de nosotros y el Espíritu de Dios saliera de nosotros. Y entonces estuvo siempre lleno del Espíritu de Dios para hacernos lo que Él quería, sino lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Y entonces qué ocurrió? Entonces Él demostró que ese sistema de la serpiente en el que la persona hace las cosas porque la llama correcta e incorrecta sencillamente porque le gustan o le disgustan o porque a la mayoría le gustan o le disgustan. Y entonces Jesús rompió ese esquema y no vino a hacer lo que Él quería, sino la voluntad de su Padre. Y entonces rompió ese que era hasta ahora un sistema cerrado. Por eso el Evangelio de Cristo Jesús es la opción de romper ese sistema cerrado. Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad, el Evangelio de Cristo, y la verdad os hará libres. Un poco más de cerca, veámoslo. Y entendemos entonces ahora, ¿qué ocurre? Esta persona gobernada ahora por su alma, ese ser almático, natural, que no puede detener las cosas del Espíritu, a él le llega por misericordia la palabra de Dios y ahora tiene la palabra de Dios en su mente. Eso le pasó a usted, eso me pasó a mí. Sí, recibimos la palabra de Dios y la palabra de Dios empezó a reinar en nosotros. Ya ahora tenemos un entendimiento. Y esa palabra empezó a determinar entonces ahora en nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto porque ya conocemos la verdad. Y al conocer entonces lo correcto e incorrecto que la palabra nos muestra, estamos en total armonía con lo que Dios determina como lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos a Dios determinando por su palabra lo que nosotros llamamos y consideramos correcto o incorrecto. Ya eso es lo que nos dirige, es nuestra forma de decidir. Ya no es lo que diga la mayoría. Ya somos capaces de vivir diferente a los demás. Y a esto le parece cosa extraña que no corramos en su mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Porque somos diferentes. Ya no es lo que la mayoría nos diga. Ah, pero seguimos estando dentro de este sistema. Sí, seguimos estando dentro de ese sistema y ese sistema de todas maneras nos presiona y nos impulsa y a veces nos genera contradicciones y nos hace inclusive caer. Y no es lo único que nos hace caer. Seguimos estando también en nuestra naturaleza caída. Y entonces, aunque quisiéramos hacer lo correcto, aunque la palabra de Dios la entendimos, se nos enseñó, se nos ha explicado mil veces, sabemos qué es lo que es bueno o malo según Dios y sabemos que por eso, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, hay un problema en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos pide cosas que le parecen agradables y rechaza cosas que le parecen desagradables conforme a nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza de animal racional. Y entonces estamos en conflicto. Un conflicto que no es para avergonzarse. Un conflicto que no es solamente tuyo. Un conflicto que es prácticamente de todos. Ese conflicto lo describe muy bien en Romanos capítulo 7 versículo 15 al 25 el apóstol Pablo cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago a prueba que la restricción, que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Tremenda lucha la que describe aquí el apóstol Pablo y la lucha de todos nosotros. Con nuestra mente que ahora recibió la palabra y sabemos qué es lo bueno y lo malo según Dios y sabemos qué es lo correcto y lo correcto, luchamos contra esa naturaleza que nos pide cosas distintas a lo que Dios nos dice que es bueno o malo. Le pasa al apóstol Pablo, le pasa a usted, me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿Qué hacer ante eso? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué hay que hacer? Yo te voy a decir, esa palabra que has recibido, tanta enseñanza, tanta palabra que has recibido, ahora hay que exprimirla, hay que sacarle el jugo. Eso que te entró por los oídos, atención a esto, toda esa palabra que has recibido que te entró por los oídos, ahora es que te salga por los ojos y por la boca. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no basta con conocer la palabra de Dios. Las vírgenes que tenían solo lámpara se quedaron, hacía falta que tuvieran lámpara y aceite, y aceite es tipo del Espíritu Santo. Toda esa palabra que has recibido, ahora exprímela, ahora en lo íntimo, ahora en lo privado, ve y haz que todo eso que te ha entrado por los oídos, que salga en forma de lágrimas y en forma de confesiones de fe. Métete en lo íntimo con Dios, busca la llenura del Espíritu Santo, y ¿de dónde va a venir? Ya está dentro de ti, cerca de ti, está la palabra, dice la Escritura. En la palabra está el Espíritu, Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ahí en la palabra que has recibido está el Espíritu Santo. Libéralo dentro de ti. Haz que esa palabra suelte a ese espíritu y venga a ese espíritu a reinar en tu vida. Y ese espíritu que se logra, ese control, esa llenura del espíritu en la intimidad con Dios. Estudias mucho, sabes mucho, felicitaciones. Ahora exprime todo eso que sabes en intimidad, en adoración, en búsqueda de la presencia de Dios, para que no solamente se cambie en tu mente lo que es correcto o incorrecto, sino para que en tu naturaleza. Ahora el Espíritu Santo determine lo agradable y desagradable según el Espíritu de Dios. Ya no la carne. Gálatas dice eso. Manifiestas son las obras de la carne. Pero si vivimos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Ahora somos diferentes. Ahora el Espíritu es el que manifiesta el amor, gozo, paz, paciencia. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Y vuelve a hablar de fruto, como al comienzo, con los árboles. Entonces, ¿entiendes el esquema, cómo funciona? Ahora fíjate esta persona. Mira la armonía en que esta persona está. Esta persona ahora, por lo que ha aprendido de la palabra, llama correcto o incorrecto. Mira, está totalmente armónico con lo que Dios llama bueno o malo. Y lo que su vida le pide, su corazón le pide, su interior le pide, también lo que él llama agradable, es lo que según lo que Dios llama bueno, él entiende como correcto. ¡Qué hermoso! Este ser que tiene un alma con emociones, con intelecto, con voluntad, ahora esa alma está sometida a un espíritu, el que entró en él cuando recibió la palabra. Y la palabra, en esta segunda creación, vino en forma de Cristo Jesús. Cuando recibe el Evangelio de Cristo, cuando reconoce a Jesucristo como su rey, la palabra está en él. Y ahora entonces él entiende como correcto lo que Dios llama bueno, pero por medio de su intimidad y su búsqueda lleno del Espíritu Santo, no solamente entiende correcto lo que Dios llama bueno, sino que ahora él es agradable porque su espíritu ha reconfigurado esos valores. Y es una persona que no está dominada entonces por las obras de la carne, sino guiado por el Espíritu de Dios. Y esa persona, como lo dice entonces Romanos 8.13, dice, Mira qué claro lo que está diciendo. Está diciendo que esta persona tiene esa configuración que Dios dio desde el comienzo en la creación, tanto Adán como Varona, el plan inicial de Dios, un humano formado del polvo de la tierra, honra con alma que tiene emociones, voluntad e intelecto, pero que recibe la llenura de la palabra de Dios, el mandamiento de Dios en el cual está el Espíritu y el Espíritu de Dios gobierna su vida. Y entonces tenemos a un ser capaz de moverse tanto en lo natural como en lo sobrenatural porque ha recibido el Evangelio de Cristo, porque ha recibido la palabra. La palabra de Dios mora en él, pero no solamente mora en tu mente la palabra con todas estas clases y con tu estudio, sino que también dobla rodilla, ayuna, busca la presencia del Señor y el Espíritu Santo le ha llenado. Y entonces esa persona tiene la misma configuración que tenía el hombre inicialmente diseñado por Dios y que el prototipo de ese diseño es el primer Adán y solamente se recupera en el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Ah, pero esta persona sigue viviendo en el sistema en el cual estamos, que es el sistema de la serpiente. Seguimos viviendo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que el Señor nos guardará del mal y llegará el momento, el momento en que por tener la configuración de ser un ciudadano celestial, un ciudadano del Edén, entonces ese es el destino. Ese es el destino porque esa es su configuración. Quiero que lo entiendas en este resumen final. Entonces, si tu configuración es la configuración de un humano natural, gobernado por lo que te piden tus pasiones, como agradable o desagradable, y considerando eso como correcto o incorrecto y sumado a eso lo que políticamente llaman correcto, que es simplemente lo que las pasiones de la mayoría están pidiendo en el sistema de la serpiente. Esa teoría es animal, terrenal y diabólica. En ese mismo sistema estamos puestos muchos de nosotros, aunque no estamos atrapados en él de forma definitiva, porque el Evangelio del Señor nos ha dado libertad. Su palabra viene a nosotros. Y entonces entendemos ahora como correcto o incorrecto lo que Dios llama bueno o malo. Pero por medio del Espíritu Santo gobiernan nosotros también lo que sentimos como agradable o desagradable acorde a lo que el Espíritu considera agradable o desagradable. Tenemos esa opción. Y como tenemos esa opción y esa condición, el Señor nos permitirá tener vida eterna, estar en el paraíso, porque tenemos la configuración de un ciudadano del paraíso. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo finalmente. El Evangelio de Jesucristo no es una religión ni pretende que tú te afilies a uno u otro grupo. El Evangelio de Jesucristo es esa libertad que Cristo logró para que la palabra entre en ti y tú te salgas de ese sistema. Ese sistema absolutamente dominado por la serpiente que nos gobierna, que nos domina, que hace que a nosotros nuestra conducta la determinan nuestras pasiones internas, lo agradable o desagradable, o peor, las pasiones internas de los demás que se nos vuelven una ley social, que se nos vuelve lo políticamente correcto y termina dominándonos a nosotros y condicionando nuestra conducta, las aberraciones y perversiones de otros también. No, el Evangelio viene a nuestra mente haciendo que nosotros entendamos como correcto lo que Dios llama bueno y como incorrecto lo que Dios llama malo. Pero esa palabra que tenemos sumada a la búsqueda apasionada de la presencia de Dios hace que seamos llenos del Espíritu haciendo que eso que nosotros llamamos correcto porque Dios llama bueno, a nosotros nos parezca agradable también. Y eso que nosotros consideramos incorrecto porque Dios llama malo, para nosotros también es desagradable. Y lo que teníamos antes por ganancia, ahora lo estimamos como pérdida porque hemos sido realmente transformados por el Evangelio de Jesucristo. Yo espero que este resumen un tanto más largo de lo que esperabas sea una revelación de Dios para comprender realmente que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación sin importar quién seas tú. Es el único que te puede liberar de este sistema en el que caímos. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad de compartir con estos mis alumnos, después de haber tomado elementos rigurosamente durante varias semanas, uno y otro elemento, hasta llegar aquí a este punto donde podemos sumar todas esas piezas de este rompecabezas y armar este concepto y entender de qué se trata realmente el Evangelio. Tal vez antes de dar un paso para compartir a otros el Evangelio de Cristo, es muy importante que entendamos nosotros de qué se trata el Evangelio de Cristo, como al comienzo, que a este ser natural que nacemos en este mundo, guiados por nuestra alma, por nuestras emociones, voluntad e intelecto, recibamos la palabra, el Evangelio de Cristo y ahora por esa palabra seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. De eso se trata, ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, porque los que somos guiados por el Espíritu, esos somos los hijos de Dios. Padre, que tu obra sea completa en nosotros y que Cristo sea formado en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Les agradezco mucho por ver esta clase. Les agradezco mucho más también, si encuentran a bien, darles like, compartirla con otra persona, suscribirse al canal, invitar a otros a suscribirse, pero sobre todo, orar por nosotros para seguir enseñando la palabra de Dios a muchas más personas. Que Dios los bendiga.